Hola que tal amigos, el día de hoy venimos cansados, cansados, hemos tenido una semana muy pero muy brutal pero ni el fin de semana hemos podido descansar, pero gracias a Dios estamos acá y pues continuamos con el proyecto de la pila de Doña Leona. Un proyecto pues muy bonito la verdad y que no ha salido nada fácil, pero no imposible, si se lo vamos a dejar de la manera que queremos, entonces hoy venimos a dejar reglas, son cuatro, reglas volador, volador es esto verdad Anto? Si, pues la vamos, pues la vamos, entonces venimos a dejar media docena de reglas y las vamos a subir y vamos a ir a ver como va el albañil y traemos pegaloca, no son bromas llenos de pegaloca Es otro pegamento para pegar la pila, vamos a ver si no funciona Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese tubo fue el que vos trajiste? No sé, pero ahorita voy a preguntar ¿Ese tubo vos lo trajiste? Sí, el de abajo Cuidado ahí Buenos días Es para la olla de agua Sí, solo el tambo está lleno Tuvieron que desvaciar la pila por si van a decir Ay, no tiene agua, pues por ahorita No en lo que se la arregla acá Pero va a ser cuestión como de dos días nada más No van a creer de que la vamos a tener allá sin agua bastante tiempo Pero yo creo que tiene agua en el garrafón Voy a ver, o es agua creo que están ocupando Bueno, tiene un poco Igual el garrafón se puede estar llenando Eso sí le va a quedar lleno Pues acá, acá es como van Y ahí creo que, bueno ahí están limpiando el terreno Yo me voy a parar aquí Para poder pasar lo de la tubería Para poder pasar lo de la tubería De ese lado Yo creo que es, está dormidita Ay, hola Ahí está, miren ustedes Vigilándome, está saliendo Salió a ver quién era Mande Vaya, yo se la caliento Vaya Buenos días, ¿cómo está? ¿Puedes conectar? Sí, puedo Calentales El de ayer Voy a tomar Estoy tomando frío Le está dando frío Tiene frío Sí Calentales Yo pensé que Son a las 8 o 9 de mi Ah, va Ahorita se la voy a calentar Yo pensé que usted estaba durmiendo No Por eso no les vine a hablar Porque dije, la voy a despertar A las 5 y media me pregunté A las 5 de mi Ah, va Ahorita se la voy a calentar ahí en la estufa Sí Vale, está bien Bueno, vamos a Con el permiso De los demás Pues voy a utilizar la estufa Porque ella quiere que Que le caliente su atol Y la verdad es de que Pues Ir a mi casa Anthony Anthony Mírame aquí Calentarle su atol Atol Es que dice que se lo está tomando frío Y le duele Que está sintiendo frío Entonces Entonces Y se atol De la estufa Y le duele que se lo caliente Solo tibio o bien calientito Doña Leona Que la vaya a tocar Que la vaya a tocar En el frío Ay, está bien frío Doña Leona Tocarle en sus manitas Está bien frío Yo estoy muy ancho Está muy ancho el Tony No pasa ¿Qué la toca, doña Leona? Ay, no se mantiene así No, es que la vea Hoy hizo frío por la mañanita Ajá Pues si toque agua Y lave en mi mano Ah, por eso Tres veces ¿Y qué botó ahí, agua? Se regó un poco el caos Ah, bueno Ah, sí, se mojó la mesita Aquí en la mesa Ah Pero ya va a estar su atolito Ahorita se lo vamos a calentar Se lo voy a traer Y ya tomé ya La mitad Que después no lo voy a regar Y ya se tomó ni caparina Yo creo que Lo que le traje yo ayer Sí Es un poquito Ajá Ajá Ah, le dejaste el termo Sí, porque el otro Mató que llevar Que ya lo iba a lavar Ah ¿Vos lo vas a llevar? Sí Con razón Yo no lo encontré Para traerle a Tul No, se secó el otro Ah, y yo el otro no lo vi No lo lavaba Ah, de plano mi mamá lo lavó Y lo guardó Ayer, pero de verdad No lo guardó Por eso fue que yo no lo vi Porque como yo ayer me fui todo el día a estudiar Llegué hasta las seis de la tarde a la casa Seis o siete Ajá ¿No sentís frío? ¿No? Tú Hoy tengo desnuda Hoy tengo desnuda yo Sí No, no siento frío ¿Y en la mañanita? No hay Solo ¿Y en la mañanita? Sí Sí Muy de mi short Que solo me Solo me levanté y me puse a hacer unas cosas Me levanté como a la... ¿Y en la mañanita? Viene mi tía a despertar ¿En la mañanita? Temprano Temprano ¿Y dónde anda? Allá afuera Sí Sí Pues para Él tiene que buscar su... Se lo desnuda Bueno, ya no van a regresar a su casa ¿Támenita? ¿Será? ¿Y el qué comer? Pues Sí, ¿verdad? No están buscando comer Y su... Y su Jesús lo pasó para acá Sí Ahí es Está en el estrés Sí, porque lo tenía ya con la vida Llegué Aquí está la loca Ajá No va adelante Tiene mucho frío, ¿verdad? Yo estoy chupo, Tomás Eso está chupo No lo vas a descapar Que no te puedo estar Bueno Ya se calentó Ya se los hace muy hirviendo No, eso es un traquito ¿Se calentó eso? No, eso es un trapo, ¿eh? No hay acá ¿Tiene usted ahí? No hay ahí No hay un pedazo, mi hija ¡Ah! ¡Eh, tenés, tenés! Está limpio ¡Espérense! ¡Ah! Gracias, muy amable No hay un pedazo, no hay un pedazo No hay un pedazo No hay un pedazo Caliente del agarrador Caliente del agarrador Está caliente ¿Por qué se caliente? Lo que pasa... Lo que pasa es que por fuera Por fuera se calentó Porque como es un... ¿Cómo se llama eso? ¿Aluminio? ¿Puede tomar? No Por dentro está bueno La lámpara Ah, es que usted agarra la hojita, ¿verdad? Agarra la hojita Si no, va a seguir sintiendo frío No, es que 4B estoy lavando ¿Y por qué está agarrando tanto y vas a sumar? Porque... Ah, bueno ¿Quieres ver? Ay, sus uñitas están bien limpias ¿Ya quité el uño? Sí, él sí ¿Quién le quitó sus uñas? Sí, yo Usted Mi pie también Quiero ver ¿Con qué se quitó las uñas? Sí Tengo amable Mi chinchlet se quedó aquí Pero lo encontré todavía con mi mamá Y a esos chiquitos Es como se quitan las uñas así Y a esos chiquitos Sí Igual es el dorón Y a esos chiquitos Sí Sí, pero qué bien se las cortó Quiero ver la otra También Sí Muestra a Toni Qué bien se las cortó Sí, se las cortó muy bien Es que le molesta Le molesta No, no Porque tiene frío Tápice Pero eso ya está Ah Tómese su atón Tómese su atón Esto que habla Siete veces Vaya, tómese su atón Tengo un poco Salida Tengo una calia No puede salir Pues sí, pero están bien cortaditas Sus uñas Las felicito Sí Cuando yo ahora se ven No 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 Sí Cuando usted se rasca Sí Que ve Ah Pero la felicito Tiene las uñas Muy limpias Y bien cortaditas Por la mirada Es limpia Porque cuando yo empecé a lavar Así como El negro Sí Bien negras Y yo le miraba las uñas A usted antes Sí, sí, sí Pero re negras Y aquí ve Se mantenía la mugre Y yo le decía a usted Lávese las manos Ahorita no Saldió Ahorita no Ahorita están bien blancas Saldió Sí Sí Las dejó bien limpias Y hasta bien cortaditas Mejor que cortadas Que las mías están Miren las mías Estas tuncas Como hiciste Ay Ya son Peñitas Ay Mucho No duele Miren Ahorita me duele Esta vez me duele Porque está bien corta Y me la sangre Es que está bien corta A ver Bien se siente el pellejo No hombre Hay que dejarlo normal Así como es No No vas a acercar A lo que Está aún más cerca El pellejo Que no pueda Chispasando Sí Lo que hacer es Duele Sí, duele Me quedó sangrando Este dedo Y me Sí, sí Es como El dedo Sí, sí Ah Con el dedo Del pie Este Una vez me lo Ajá ¿Se acuerda de eso? Cuando usted lo dice Cuando se me Ajá Se me encarnó Porque me corté Me corté más la uña Un pedacito Se me trajo Y me tuvieron que quitar Toda la uña Toda Y no pasaba con dolor En mi casa Pues y por eso Le dije a usted Que Que quito Todo Fui con 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 una Con ajá Con una Una enfermera No Con una enfermera Y ella me Me quitó Toda la uña Pero qué dolor Doña Liva Pero te hecho Anestesia Y no me agarraba La anestesia Solo de recordármelo Me da nervio ¡Suscríbete!